Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajunagames, hoy les traigo Sonic the Hedgehog Sonic, el erizo azul, soy super fan de la saga tengo los juegos de Sonic, especialmente este creo que es el único juego decente que han hecho en los últimos años, me gustó un montón y básicamente es un juego que es una mezcla de todos los juegos viejos, realmente los juegos que estaban guapos de Sonic eran los antiguos ¿Cuánto tiempo lleva Sega sin hacer un buen juego de Sonic? Mucho tiempo por si no lo saben, va a salir una película de Sonic este año creada por los productores de Fast and Furious A todo gas, Rápido y Furioso, Onda Vital, bueno ya saben y tiene pinta de que va a ser la peste, yo no lo sé, no la he visto y es difícil juzgar, pero por el póster y tal y como han hecho en los últimos juegos y la idea de mezclar un Sonic en 3D con personas reales no me termina de convencer, con la peli de Pikachu parece que va a funcionar pero con la peli de Sonic a mi me da la impresión de que no va a salir bien no lo sé, pero no me pasa solo a mi mucha gente piensa, como yo tanto así que crearon un concurso este año que se llama Rage Real Amateurs Video Games no sé exactamente como eran las letras pero venía a ser un concurso amateur de creadores de videojuegos que tenían que crear juegos de Sonic hicieron un montón, yo tengo un montón en una carpeta y la única premisa es que tenía que ser de Sonic y que tenía que ser un juego muy mal hecho como para reírse de la película y este me hizo particularmente gracia creo que el juego va a ser cortito así que les enseñaré otro después de este vamos a empezar y esto es lo que sería Sonic el videojuego basado en la película nos vamos a reír un rato gente y les digo como tengo tantos juegos probablemente haga una segunda parte si les gusta este vídeo haré una segunda parte con los juegos que queden ¿vale? hola, soy Sonic por favor, ayuda Eggman me robó el anillo mine, me, me, me ¿eh? ¿qué? unos días unos días más tarde Sonic súper rápido cuidado que te tiran ya iba a decir no por favor copyright no música con copyright no pero no o sea no duró ni un segundo miren los anillos hasta los hasta los los anillos de Sonic que están doblados miren esto mirenle la barriga y tiene pezones y tiene los ojos separados no sé se supone que así van a ser el Sonic de la peli con los ojos separados saben que Sonic tiene el los ojos unidos saben en un solo super ojo pero para hacerlo más realista para hacerlo más realista le separaron los ojos le pusieron un ombligo le pusieron culo y además no no es broma o sea el trailer de la peli se ve un Sonic súper musculoso muy raro tío por favor dejen de destruir la saga de Sonic tío con lo guapo que está puedo hacer algo que no sea no no me metí por donde me metí por donde te lo debía vale el juego está rotísimo bueno intentémoslo de nuevo esta vez sin meterme en errores ni nada así miren la gente no me está disparando aunque está diciendo fuego fuego no está disparándome todo esto se hizo en un concurso saben en muy poco tiempo le falta como música tío le tenía que haber puesto música de Sonic por detrás estamos sobrepasando el límite de velocidad tío esto es en San Francisco la calle esa toda loca lo sé por Crazy Taxi que en el Crazy Taxi se podía jugar quiero verlo más de cerca en un sitio donde haya donde haya luz a ver se podrá ver aquí que cosa más fea y tiene cola dos pinchos detrás en la espalda no sé si van a sacar un juego de Sonic basado en la película yo espero que no Sonic las tetas de Sonic me voy por la ventana tío lo peor es que el juego no está tan mal hecho saben he visto juegos peores y se supone que ese juego es serio y esto es Eggman vale tengo que atraparlo yepa yepa corre fail lo hicimos quita de olla de juego y aún así creo que va a ser mejor juego que que saquen en la película seguramente cuando saquen la película saquen un juego dice esto se hizo en muy poco tiempo y espero que se lo pasaran bien vale Sonic the Hedgehog Great Value vamos con el siguiente juego oye esto me puede que esto sea una especie de Baldi's Basics sobre la peli de Sonic Sonic algo me dice que esto es una especie de Baldi's Basics pero con Sonic ¿en serio? a ver el jumpscare te coberé eh que esto está bien hecho o sea no el juego el bicho ese que es esto ah tengo que coger 10 posters vale como este ¿no? dice me me estás haciendo enfadar mucho por coger los posters loco un Baldi's Basics de Sonic todo roto el mejor estilo de arte vale por Dios tómate un descanso habrá más de uno o sea en Baldi's Basics estaba el principal el el otro el janitor el no sé qué había un par de ellos ¿saben? otro puzzle o sea otro poster la música queda mal rollo corre el último poster mierda ahora tendría que escapar supongo que me dejes que me dejes hijo de puta ¿qué? perdí pero si tenía los 10 posters tío a lo mejor debería haber escapado la misión de Sonic para desayunar dice no tengo pan debería ir a la tienda y comprar pan bien tengo pan ¿qué diablos? voy a correr rápido Sonic ¿estás bien? tengo un búnker de emergencia en la joder dice bien estoy en mi camino este por lo menos es un juego de Sonic de verdad lo que pasa es que no controlo yo a Sonic me lo dice Tails es un vórtice que se está absorbiendo todo pero yo no muevo a Sonic solo se desplaza la pantalla stúpido sarantón raro mecánico guácalada morí bueno te lo voy a dejar por aquí eh esperen me iba a rendir pero dice lo conseguiste estaba preocupándome Sonic dice que es lo que te trajo dice la misma cosa que el resto de la isla si me alegro ver que ustedes están bien dice que es inútil Sonic quien está ahí dice prepárate para morir Sonic hostia el malo final el malo final es el Sonic de la película la verdad es que es un Sonic muy raro tío vamos vamos yo no me puedo mover pero puedo dispararle mucho ya tenemos la misma él tiene menos dice ¿por qué no usaron un Sonic moderno? se está metiendo el clásico Sonic con el Sonic moderno y el Sonic del CGI este de la peli ahora muere dice ¿qué dijiste sobre la publicidad? dice la publicidad mala te da tensión pero no te da fans las personas que de verdad son apasionadas por lo que hace y dice para ellos tomen esto Sonic Mania Adventures dice ¿qué es esto? vamos a comprobarlo ¿puede ser bueno? no no puede estar pasando una animación dibujada a mano pero que es classic game no no es justo no por favor sega no me hagas estos movimientos no es justo bueno fans de Sonic discutiendo qué es mejor y qué es peor dice se acabó que te den hasta el siguiente Rage que es la competición esa que les digo tengo curiosidad por ver el resto del concurso tengo como 5 o 6 juegos más de Sonic así que si les gustó pónganmelo en los comentarios y se los traeré en un próximo vídeo en una segunda parte de este capítulo esto ha sido todo por mi parte espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima